En mis huesos secos, vida puede soplar Tú sabes quién soy, en ti yo volví a nacer Calmas la tormenta, das paz a mi interior Velo y como soy, despierta mi corazón por ti Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, vives en mí Dios de lo invisible, la libertad nos das Y sé que al cantar, cadenas tú romperás Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, vives en mí Vives, 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 vives Vives, 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 vives Toda vida en mí yo te siento tan cerca Nada que esconder pues tu dolor yo no sé Yo te necesito y te amo, te amo, te amo, te amo Toda vida en mí que tu amor me inunde Con mis ojos te quiero ver claramente Te digo ante ti, quiero amarte como tú me amas, te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.